Es la marca más famosa y de mayor reconocimiento en los superautos. Sin embargo, son conocidos por ser elitistas, y por contrario que parezca, no les interesa venderte uno de sus autos. Para ellos y otras marcas de prestigio, venderte un auto es hacerte un favor, pues a pesar de que se dedican a vender autos, parece que no les interesa venderlos. O al menos eso pareciera. A continuación en Farwell Investor, el lado oscuro de Ferrari. Es la marca de superautos más ganadora del mundo, pero que deja mucho que desear para con sus clientes. Demandas, listas negras, dificultades para acceder, y elitismo en la contratación de pilotos. Advertencia. Este video es de carácter informativo. Se busca exponer cómo usan el marketing las empresas en la actualidad. En ningún momento se pretende el desprestigio. La mención de los mismos, así como las situaciones concretas, son de carácter meramente informativo. Seguramente reconozcas esta lujosa marca, con solo una mención de su nombre. Ferrari se ha convertido en un referente de ostentación y posición social. Sin embargo, detrás del brillo de su rojo patentado, y los valores que se asocian rápidamente con esta marca italiana, y el logo del cabalino rampante, y los autos deportivos, existe un sinfín de situaciones incómodas que han atravesado los dueños de sus automóviles, y aquellos que no pudieron acceder a uno. Esta es una situación que solo la clase alta y los millonarios han conocido. Es que no se trata únicamente del dinero o el estatus social. La marca ha demostrado ser altamente elitista, pues ellos son quienes eligen quién puede comprar uno de sus autos. Ferrari es sumamente especial a la hora de elegir quiénes pueden comprar en agencia sus vehículos. Sin importar el dinero que tengas en tu cuenta bancaria, y lo mucho que puedas probar su origen, Ferrari se empeñará en poner las cosas complicadas. Dicen por ahí que, el dinero lo compra todo. ¿Estás seguro? Pues para Ferrari no aplica esto. Si eres un completo desconocido con millones en tu cuenta bancaria, ten por seguro que no podrás tener un Ferrari. ¿Por qué ocurre esto? La realidad es que la industria de lujo se rige con sus propias reglas. Mientras que muchos mercados buscan poner a la venta sus productos para llegar a la mayor cantidad de personas interesadas en comprar, las marcas de lujo no persiguen los mismos fines. La marca creada por Enzo Ferrari en 1947, en Emilia, Romagna, Italia, ha desarrollado un modelo de mercado que se caracteriza por ofrecer valores concretos a través de la ostentación de sus coches. Con el fin de sostener esos valores, es que la marca prioriza el poner en distribución menor cantidad de unidades. Esto lo convierte en un producto mucho más exclusivo y, por lo tanto, más deseable para quienes pueden acceder a él. La propia gente al considerar el producto escaso de ediciones y números de autos limitados son capaces de pagar precios altos y, de esta forma, mantener el prestigio de Ferrari. Además, al ser pocos autos, estos por lo regular incrementan su precio al paso del tiempo. Máquinas invaluables, deseadas por los más exigentes coleccionistas. Para eso, generan una cadena de acciones que limitan las posibilidades de acceso en agencias. Acciones que implican un fuerte destrato a los potenciales clientes. Una enorme selectividad con los perfiles a los que se les otorgan los coches. Y eso no es todo. Ferrari demanda a sus propios clientes. Sí, tal como oyes, la marca demanda a aquellos clientes que realizan modificaciones ilícitas en los coches. El contrato de compra del vehículo incluye una estricta normativa de los cambios que pueden hacerse o no a los vehículos. Asimismo, la empresa tiene una lista negra de personas a las que no se les venden sus coches, incluso si tienen el dinero para pagarlos. Muchos aseguran que la marca es tan reservada, que en ocasiones, solo le ofrecen sus vehículos a personas con familiares que ya han obtenido uno. Exigen un historial limpio y sumamente restringido, llevando al límite las dificultades para acceder al producto. Coméntanos, ¿qué opinas acerca de estas prácticas en estas empresas de tanto prestigio? ¿Es necesario o crees que esto está mal? Déjanos tu comentario. El músico canadiense Justin Bieber es otro de los integrantes de la infamia para Ferrari, por un incidente que ocurrió con su vehículo de la marca. Durante una fiesta, extravió la 458 Italia Azul que poseía. A pesar de que el vehículo reapareció tres semanas más tarde, la automotriz le negó las futuras compras por su comportamiento descuidado. ¿Pero por qué Ferrari puso a Justin Bieber en su lista negra y no podrá volver a comprar un Ferrari? Resulta que en 2016, el cantante personalizó su 458 Italia en el famoso taller de cortes de vehículos de Western Coast Customs. En ese momento, el automóvil estaba pintado de azul, obtuvo un potente sistema de sonido y se cambió parte del exterior con un kit de carrocería Liberty Walk. También en 2016, el cantante fue arrestado por conducir esa Ferrari sin licencia. Según un reglamento emitido a los compradores, Ferrari solo permite cambios visuales en los vehículos de su marca, si se realizan con empresas con licencia de la propia marca. Justin Bieber no solo ignoró las recomendaciones de la marca, sino que se aseguró de demostrar que ese automóvil azul era solo otro vehículo en su garaje, que cuenta con una colección de Lamborghinis, Bugattis y Rolls Royce. No solo debes ser alguien de prestigio, un cantante, deportista, artista, empresario, sino saber comportarte si es que tienes un Ferrari. Para las ediciones superdeportivas y más exclusivas, la marca guarda un gran recelo, pues muy pocos pueden obtener las mejores versiones de prestigio de Ferrari. Los clientes deben ser los que agradezcan a Ferrari haber tenido la oportunidad de comprar, y no a la inversa, como suele ser en otros mercados. En el último año, han ascendido sus unidades producidas a 8.000 anuales, sin embargo, mantienen esa lógica de oferta por debajo de la demanda real. Entonces, ¿cómo hacen los millonarios para lograr que la agencia les otorgue la posibilidad de comprar su Ferrari deportivo exclusivo? Sabemos que no se trata de dinero, sino de poder probar tu fidelidad hacia la marca. Para eso, las agencias exigen que ya cuentes con unidades obtenidas de segunda mano en tu cochera, o versiones menos exclusivas, como una Portofino o una 812 Superfast. Con un historial de años de manejo de Ferrari, podrás comenzar a soñar con tener una unidad más lujosa, para después de muchos años, poder llegar a comprar un Ferrari 488 Pista, solo por mencionar uno. Pero solo conseguirás si la marca te otorga el beneficio de venderte uno. Esto no es para nada oficial, pero muchos fanáticos de Ferrari han contado lo difícil que puede llegar a ser obtenerlo. Este mismo modelo de negocio, es lo que ha replicado marcas como Pagani, Bugatti, McLaren, incluso Ford, con su superauto, el Ford GT. Pues esta versión es exclusiva, y no podrás tener un Ford GT, a menos que seas alguien que haya demostrado a lo largo de tu vida, ser alguien, y sobre todo que seas fiel a la marca Ford. Una empresa que se ha aprovechado de esto, es Lamborghini, pues a pesar de ser una empresa de superautos, y principal competidor de Ferrari, no es tan exigente con sus clientes. Y si no eres nadie, podrías tener sin problema en pocos meses, un Lamborghini Aventador. Un bonito modelo de alta tecnología, que aparentemente, no le pide nada a un Ferrari de la misma gama. Esto ha hecho que las ventas de Lamborghini, al no ser tan elitista como Ferrari, venda mucho más. No solo basta con tener el dinero, y haber conducido otros modelos más sencillos. Los aspirantes, deben demostrar tener una vida social acorde a los valores de la marca, y un cuidado óptimo a los vehículos, como merecen estas verdaderas joyas artesanales. Además, los vehículos no pueden sufrir alteraciones, ni ser vendidos a menos de un año de uso. Aún así, muchos famosos coleccionistas y fanáticos de Ferrari, han sido rechazados para obtener modelos de lujo. Es el caso de Preston Henn, ex piloto de Ferrari, que llegó a tener el exclusivo modelo deportivo Ferrari 275, GTBC 6885, conducido por Michael Schumacher. La marca le rechazó la solicitud para el modelo La Ferrari Aperta, demostrando un verdadero capricho. La marca italiana de coches deportivos de lujo, ha ido muy lejos en varias ocasiones con sus clientes, sin importar la fama o el dinero de estos. Algunos de estos casos, se hicieron notar por la manera en que Ferrari tomó acciones legales contra sus propios clientes. Fanáticos de la marca, con las acusaciones más extrañas. A continuación, te contamos cuáles son algunos de los famosos que han sufrido demandas de Ferrari, y ahora están en su lista negra. ¿A quién no le gusta personalizar sus objetos más preciados? Hoy en día, plotear tu coche es una tendencia muy de moda, y puede resultar en impresionantes obras de arte que expresen tu estilo. Eso pensó DJ Ditmo Fai, que repintó su Ferrari 458 Spyder, con un gran dibujo del personaje Neon Cat, y lo nombró Purrari. Esta acción disgustó por completo a la marca italiana, que decidió intimar al músico y obligarlo a deshacer su diseño. El DJ tuvo que devolver el coche a su estado original y venderlo. Lamentablemente, no volverá a acceder a un coche de la automotriz. Chris Harris, conocido piloto y crítico de rendimiento de coches para medios periodísticos, entró en la lista negra de Ferrari, debido a una crítica donde fue excesivamente sincero con el rendimiento del vehículo. La marca cuida celosamente las opiniones de sus deportivos, por lo que prohibió al periodista conducir sus vehículos, recibirlos para pruebas o comprarlos en agencias. Las estrellas, Kim Kardashian y Black Uchina, cayeron en la lista por dos motivos insólitos. La primera de ellas, por aceptar un Ferrari como regalo de bodas de parte de un invitado de baja reputación, y conocido por conductas fraudulentas, vetada de la marca por un regalo insólito. No lo crees. Por otro lado, Black fue sancionada por personalizar su coche con colores rosados y ruedas de un rojo chillón. Pero eso no es todo. Ferrari cuida sus creaciones a un nivel extremo. Ha llegado a demandar clientes por vender apresuradamente sus coches y por tomarles fotos junto a productos a la venta. Sus demandas a los clientes superan lo imaginado en muchos casos y hasta rozan lo ridículo. En 2022, presentaron una demanda contra Purosangre Foundation, una entidad benéfica que lucha por la salud y bienestar de los deportistas y atletas profesionales. El motivo, la fundación utilizaba el nombre Purosangre desde 2018. Pero Ferrari lo quería para su siguiente modelo, por lo que alegaron que la fundación no lo había extendido lo suficiente para considerar lo suyo. Un reclamo realmente caprichoso y pretencioso. Otro escandaloso acto de la automotriz fue el que ocurrió contra un joven de 15 años que creó una fanpage en Facebook para Ferrari. Cuando la página alcanzó los 10 millones de seguidores, la marca se contactó con los padres del chico para producir contenido en colaboración. Así trabajaron varios años, hasta que el recelo pudo más y le quitaron los permisos de administrador del sitio. Ferrari se alza sin miedo contra sus propios clientes y fanáticos. Personas que quisieron utilizar su propio vehículo a su antojo, recibieron amenazas y denuncias de los fabricantes. ¿Te imaginas tener que dar explicaciones por lo que haces con lo que has comprado con tu propio dinero? Muchos están de acuerdo de que las acciones legales de la marca llegan excesivamente lejos y están fuera de lo éticamente correcto. La marca controla de manera exhaustiva lo que los consumidores hagan con los productos que ellos les permiten comprar dentro de los estrictos parámetros. Comprar una Ferrari implica estar dispuesto a vivir bajo los valores de la marca y utilizarla únicamente para los fines que ellos permiten y de la forma que ellos desean que lo hagas. En otras palabras, le cedes el control de lo que hagas con su generosa venta hacia ti, sin importar lo que hayas pagado. Estas reglas se extienden a sus pilotos. La marca más exitosa de la Fórmula 1 no escatima en pruebas y un proceso de selección verdaderamente elitistas, pues la gran mayoría de sus pilotos son y han sido europeos. Anteriormente, eran más accesibles para contratar a pilotos latinoamericanos como el argentino Manuel Fangio o el mexicano Pedro Rodríguez, pero ahora pareciera muy complicado tener a un piloto latino en Ferrari. Sus pilotos deben ostentar todo lo que sus coches representan. Nadie puede discutir los resultados en este punto. Nombres como Michael Schumacher, con 78 victorias en 180 carreras, Nicky Lauda, Alberto Ascari, Sebastian Vettel o Fernando Alonso, demuestran la sangre de la que están hechos sus conductores. La empresa no está dispuesta a perder categoría como referente de los coches deportivos. Por eso, sus procesos de selección de candidatos son sumamente cuidados, pasado por varias etapas de prueba. Las elecciones en muchos casos suelen ser igual de caprichosas que las concesiones para sus clientes. Llegar a representar el poderoso escudo amarillo con su pura sangre no es para cualquiera. Así como las piezas más deportivas y exclusivas son cuidadas por sus creadores, también lo es el derecho a conducir por su honor. En 2009, la automotriz fundó su propia academia de pilotos para participar activamente en la conformación de generaciones de pilotos entrenados en sus valores. De entre sus miembros, destacan el joven ruso, Isaeli, Robert Schwarzman y el alemán Mick Schumacher, ambos nacidos en el año 1999, jóvenes promesas de la Fórmula 1, que llevan la identidad que Ferrari se ha ocupado de sostener y reafirmar con uñas y dientes a lo largo de los años. Estas actitudes de escatimar sus ventas y ser extremadamente selectivos los diferencia de sus competidores directos, Lamborghini o Porsche, que ofrecen mayor flexibilidad para acceder a sus vehículos, sin dejar de ser productos de lujo. Estas marcas permiten que sus coches deportivos lleguen a los garajes de quienes puedan permitírselos. Además, no toman la posición de controlar la libertad de uso. ¿Y tú? ¿Qué piensas de las actitudes que Ferrari ha tomado contra sus propios clientes? ¿Estarías dispuesto a invertir en uno de sus deportivos, a riesgo de caer en su lista negra por un uso inapropiado? Cuéntanos en comentarios. Nos vemos en el próximo video. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más historias como esta. ¡Suscríbete al canal!